Seguramente al mirar esos y otros objetos te has preguntado en más de una ocasión para qué sirven. Bueno, nosotros por fin tenemos la respuesta de al menos estos 20 cosas que no sabías para qué sirven, pero son muy útiles. Pedazos de tela en la ropa nueva. Muchas veces se piensa que son para hacer composturas, pero no es así. Sirven para hacer pruebas con diferentes detergentes y saber cómo lavar la prenda. Bolsillo pequeño del pantalón. Durante muchos siglos se utilizaron los relojes de bolsillo, esos que vienen con una cadena, pues este pequeño bolsillo fue creado para guardar ese reloj, aunque ya no se usan regularmente, pero el bolsillo se quedó. La tapa del bolígrafo. Seguramente pensaste todo este tiempo que el agujero de la tapa del bolígrafo estaba ahí para que este no se seque, pues has vivido engañado. La verdadera razón por la que está ahí es porque su diseño está pensado para que ningún niño pequeño pueda asfixiarse. El agujero mantiene sus vías respiratorias. Si por accidente el niño lo ingiere, mellas en los botellas de vino. Sirven para equilibrar la presión dentro de la botella a la hora de poner el corcho y así evitar que se derramen por todos lados. Los agujeros en la ventana de los aviones. Ese pequeño agujero está ahí por dos razones. La primera razón es para compensar la presión del aire cuando el avión se eleva a la altitud de crucero. Y la otra razón es para evitar que las ventanas se empañen. Agujero junto a tu cámara de tu iPhone. Esta sí te va a impresionar. Se trata de un micrófono adicional que se activa cuando la cámara está tomando un video. Agujero y las reglas. Eso es fácil. Creo que todo el mundo lo sabe. Tú y yo sabemos para qué sirve. Sirve para colgarlas en algún sitio de nuestras casas o en las escuelas. Su ajado de las navajas del cúter. Estas líneas diagonales sirven para que cuando se le acabe el filo a tu navaja simplemente hagas presión con esas líneas para cortar la navaja y tener filo nuevamente. ¿Y para qué sirven los agujeros de los Converse? Contrario a lo que creías, los agujeros de los Converse no están ahí como una ventilación. Estas tenas fueron diseñadas como zapatillas de baloncestos y los agujeros eran para dar un ajuste extra apretado a los agujetas. Zigzag en los pasadores. Es muy común usar los pasadores de manera errónea pues regularmente las chicas se le ponen con el lado plano dentro del cabello y debería ser al revés puesto que el zigzag facilita que el cabello se quede fijo. Flecha junto al indicador de gasolina. Si tú tienes carro tal vez habrás visto esa flecha y te habrás preguntado ¿Para qué es? ¿Cuál es su función? Esta flecha indica de qué lado se encuentra la tapa del tanque de gasolina, el agujero en el mango de las ollas y sartenes. Están ahí por una sencilla razón, para que pongas tu pala ahí, justo así como ves en la imagen. Extremo dentado del flexómetro. Flexómetro. Sirve para hacer pequeña marca sin tener que soltar el flexómetro. Agujero del extremo del flexómetro. Sirve para atorar el extremo del flexómetro, con un clavo de manera que no se mueva, ni se regrese. Al parecer los agujeros son todo un tema en innovación. Adivina para qué sirve el de los candados. Ese pequeño agujero está ahí por varias razones. La primera es que permite vaciar el agua de la cerradura si se está usando al aire libre, por lo que no se oxida bajo la lluvia o congelar y romper en el invierno. El orificio también se puede utilizar para vertir aceite en la cerradura. Y así siga funcionando de maravillas. ¿Y ese cilindro en los cargadores para qué es? Estos cilindros son núcleos de ferrita o estrangulaciones, y sirven para suprimir las altas frecuencias de interferencias electromagnéticas. Las letras F y J del teclado de tu computador tienen unas extrañas protuberancias. Si eres observador, habrás notado que las letras F y J del teclado de tu computadora tienen unas extrañas protuberancias. La razón por las que están ahí es para que descansen tus dedos. El agujero en el extremo de la cinta métrica está ahí para enganchar clavos o tornillos para que puedas medir algo con seguridad sin que la cinta de medir se deslice. El lado azul de las gomas de borrar siempre se ha sospechado que pueden borrar la tinta de bolígrafo. Bueno, sí es posible, pero solo funciona en papel fuerte y grueso. El lado azul es más duro y más abrasivo y desgasta más. Las mariposas del cable de alimentación de Apple La gente de Apple tiene cabeza para el diseño, por eso incorpora estas mariposas en sus cargadores para MacBook, permitiendo recoger el cable fácilmente y sin ocupar mucho espacio. Hora de saludos. Si tú también quieres aparecer en los saludos, déjame un comentario en mis redes sociales o acá en YouTube en los comentarios. Y bien amigo, hasta acá llegó el video del día de hoy. Si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas y también si te gustó lo puedes indicarlo. Y no te olvides en seguirnos en nuestras redes sociales. No me queda más que agradecerte y decirte que nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!